Y este señor que te queda responsable de eso, ¿cómo te va Nelson? Nelson Estuardo, gusto saludarte. Raúl, un placer, muy amable, muchas gracias por habernos invitado. Harto, longaví y otras cosas sin vernos. ¡Uh! Llevamos harto tiempo sin vernos, que nosotros siempre hemos estado dedicados, digamos, por el crecimiento de Linares en diferentes áreas, sobre todo en la área deportiva, que es una de las cosas que me apasiona. Siempre te apasiona por ahí mismo. Bueno, y te apasionan las carreras, el Maule Corre. Bueno, en este momento nosotros como empresa privada que estamos representando a TV Cable, Loncomilla, Multicom Maule, Canal 30, hemos organizado, este es el segundo año que estamos organizando el gran Maule Corre año 2018. Esta es una carrera que se hace en forma paralela con Maule, con San Javier y Linares. Todos parten a la misma hora de todo el sistema. Es una cantidad de personas que estamos trabajando en ello para poder... Nuestro único objetivo es incentivar y promover el deporte a la ciudadanía, al aire libre, que al pedentrismo, que es una actividad familiar, familiar. O sea, no es tan competitiva. La idea es, bueno, hay jóvenes que vienen a competir, pero lo que más nos llama la atención y lo que queremos incentivar es la parte familiar. Bueno, Multicomus, como nos decías, especialmente en el área norte de Linares y hasta Talca. Hasta Talca, estamos. Constitución, donde sea, porque mucha gente nos ve en Constitución. Lo que pasa es que nos escribe gente que, la verdad es que no sabemos por cuál cable nos vea. De Concepción, no sé, nos dice, lo estoy viendo en esto, no sé, pero por alguna parte nos ve. Bueno, nosotros en este momento, como somos una empresa regional, porque solamente estamos dentro de la región, hemos tratado de incluir en nuestra grilla de canales a todos los canales, digamos, que son dentro de la región. Y por ende, tenemos un canal propio que es Canal 30, que transmite, digamos, a todas las grillas de canales que, fuera de los canales normales que hay, los canales locales y regionales. Ese es nuestro objetivo. Así que ahí estamos, por eso, en el norte, por distintas partes nos están llamando. Pero en esta carrera, aquí tengo una fecha que nos trajo recién. ¿Cuál le queda mejor allá o este? Ahí lo mostramos, ya. Ahí está el running, 21 de octubre, Mable San Javier Linares. Y veamos las distancias, ¿cuánto vamos a correr? A ver, mira, nosotros vamos en las diferentes categorías. Tenemos siete categorías. Tenemos una categoría para menores de niños de 10 a 13 años, que son 800 metros. Solamente 800 metros. A niños de 10 a 13 años. Posteriormente tenemos otra categoría que es de niños de 13 a 17 años, que esos niños corren 3 kilómetros. 3 kilómetros. Entonces, niños de 13 a 17, además de esos mismos 3 kilómetros, lo corren personas con capacidades diferentes, ya sean en capacidades motrices diferentes y familiar. Familiar significa que una familia con dos o más integrantes participa dentro de esta carrera. ¿Listo? La cantidad de familias que quieran pueden correr en esta categoría. Además, la de 10K, que es la de 5 y 10K, que esa ya es más competitiva. Ahí van a correr corredores, digamos, que ya se dedican más a esta actividad. Ahí son tres categorías igual. Juvenil, que son de 18 años a 29 años, para damas y varones. Damas y varones. Y después tenemos la categoría adulto, que es de 30 a 49 años. Y senior, que es de 50, se ríe a donde vamos a estar. Hasta mientras corren. Y todas esas categorías van a tener, se les va a entregar. Bueno, por su participación en esta actividad, a todos se les entrega una medalla. Y a los tres primeros lugares de cada categoría, tendrán la premiación que corresponde, digamos, a cada una de esas categorías. Oye, Nelson, más en confianza ya, no tienen una carrerita de uno, no sé, una vuelta a la manzana, 0,5K. Sí. Bueno, pero es que yo te digo, si nosotros lo tomamos no con la actividad de ser competitiva, podemos caminar, chotar. Ah, se puede caminar. Se puede caminar y chotar, sí. Ahí llegas de aquí a San Javier. No, yo caminando sí que soy bueno. Sí, sí que esa es la idea. La idea es, digamos, incentivar a todas las familias, a toda la comunidad que haga deporte. Tú sabes que cuerpo sano, mente sana, hay que... Así hacía los griegos y tenían bastantes razones. Sí que esa es la idea. La idea es eso, nada más, no buscamos ninguna otra cosa más, porque esto no es algo comercial, no es un sistema. Solamente queremos, es como así, dentro del año, nosotros hacemos diferentes actividades deportivas. Como te digo, hicimos un mundialito donde participaron niños desde Talca a Parral, de 7 a 10 años, y es extraordinario. Las tres comunes también se hacen en Talca, San Javier y Maule. Sí, entonces, con bastante éxito, y ahora tenemos el, a fines de año, si Dios quiere, vamos a hacer, con los equipos ganadores, vamos a hacer un super mundialito, digamos, donde van a estar solamente los equipos que resultaron ganadores. Bueno, te agradecemos mucho esta conversación, te agradecemos este esfuerzo en la carrera de Maule Corre, que es el día 21 de octubre. El domingo 21 partimos a las 8 de la mañana, de 8 a 9 todos los inscritos, y además, lo más importante, las inscripciones se hacen a través de internet, por www.maulecorre.cl, ahí está toda la información, y ahí mismo se pueden inscribir. Y el día domingo a las 8 de la mañana, todos los inscritos asisten a la Plaza de Armas de Linares, y ahí se les va a estar entregando su camiseta y su número de corredor para iniciar esta actividad. Y además de eso, vamos a tener dentro de la misma base un escenario, en la cual va a haber unas personas, un batón, que van a hacer actividades para el calentamiento, vamos a tener personas que le van a hacer masaje a las personas, que eran para poder prepararlos para iniciar la carrera. De todo entonces, fantástico, hay que empezar, podemos empezar a practicar estos días. A practicar ya para poder llegar. Así que se me vengo para las 7 de la mañana corriendo, que me estoy preparando para este Maule Corre. Raúl, muy agradecido por darnos este espacio para poder promover esta actividad, así que ustedes también son siempre una empresa que está colaborando con todo el deporte de la Comuna de Linares. Nelson Estuardo, que es coordinador entonces de esta carrera de Maule Corre. Así que muchísimas gracias, ha sido un grato reencuentro. Bueno, siempre lo estamos viendo por ahí, pero ahora lo estamos viendo en pantalla. En pantalla. Así que a ver si conversamos antes del 21. Sí, de todas maneras, yo te mantendré informado de todas las actividades que vamos a realizar. Así que Raúl, eternamente agradecido. Nelson, muchas gracias, que estés muy bien. Igual. Gracias. Gracias.